Hola, mi nombre es David y soy consultor técnico en el departamento de cálculo de ConstruSoft. Desde acá los invitamos a nuestro desayuno técnico para que podamos conversar acerca de cómo ahorrar tiempo, optimizar nuestros diseños y afrontar nuevos proyectos con software como idea estática. Esperamos tu asistencia en nuestro desayuno técnico el 25 de abril para que podamos conversar, hacer un poco de networking y compartir una comida. ¡Hasta luego! ¡Gracias!